Música ¡Vámonos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Sí! Señores, aquí está Final Fantasy IX, y nos quedamos entrenando un poquito y subiendo de nivel. Aquí a estos queridos Jitán Freyha y... nos quedamos sin dinero comprando pociones y de todo ¿qué le vamos a hacer? es que esto es así bueno, tenemos que ir hacia la cueva de Jizamaruque o algo, ¿sabes? ¿qué es esto? ¡Uy! Tengo fresquibidi es como no llevo la bata hoy, llevo un corre rojo muy chulo anda, si aquí es donde las ranas, ¿no? esta, donde los buris ¡eh! he bichos también no me fastidies a mí los bichos me dan miedo bueno, la bicha ha funcionado por los martes estos ¡ay! un sapo me mata, me mata salta salta quírate quírate pero ya vámonos ¡hielo más! ¡hielo más! ¡Auuu! ya está quítate lo suyo a ire a tentars v dov 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 ha vámonos bueno, la que he usado gruta va a ser complicada. ¿Y esto qué es? ¿Estoy? ¿Esto para qué es? ¡Mirad aquí nada! Tengo una hambre, ¿ya? ¿Qué estás aquí? Mi queridísima Kina, mi que mía. Pero... chica... ¿Qué están comiendo? Están grabando una rana. ¿Esto para qué sirve? ¿Una forma? Hostia, qué mal rollo. ¿Y qué? ¿Estoy perdido? No. Súper perdido. Me gusta decir lo siguiente. Lo siguiente es... ya sé, muy perdido. No, siguiente. No, siguiente, siguiente. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Los ranas ya han con los colegios últimas fuertes. Estupendo, pues con ranas así. ¿Y qué me dices con eso? No creo que hay una rana aquí, ¿no? ¡Ah! Claro. Claro. ¿Dónde está? Madre mía. Eh. ¿Entra ahí? Vení. Kina. Tengo una rana. Tengo una rana. Tengo una rana. Joder. Mentira. Tengo una. Me voy. Con mi rana otra parte. Tengo una rana. 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 Casi nada. Hostia. Ojo que me sube. Ojo que me gana. Uno menos... Al principio de este juego, vuelta, eh. Una celita, eh. Una celita. Como que me quita la picha. Muy chaguático. Uff. Jibitán, por dios. Me mata. Guau. 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 No me gusta esa parte. No me gusta. Eh. Pues... Pues... Vámonos. De aquí. Pero vámonos. Ya. Parece que nos mate. Un. Un. Corre. Un. 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 Sí, por favor, pero vamos a grabar en el segundo, no sabré cuánto tiempo ha pasado. Mira, mira, es que es un concepto, es que es un concepto, es que es un concepto, es que es un concepto. Sí, en serio, es un concepto. Pero es que están tan caras las tiendas estas. Bien, 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 no sé qué. A ver, norte, para allá. O sea, hay que abrir para arriba. ¡Ay! ¡Ay! Dios, ¿qué es eso? ¡Cangrejo! ¡Cangrejo que me quiere matar, seguro! ¡Ay, Dios! Dos, dos, dos... ¡Centro! ¡Siete! ¡Ay, guay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Ah! Si he usado una tienda de lona... ¿Por qué leches de tan bien y tan poca vida? ¿Me ha pegado el cangrejo este? Sí, no. Pero es que no tiene vida. No entiendo, no entiendo. Cuando venga mi amigo final me va a hacer... ¡Pum, pum! ¿Tú qué es? ¿Aquí? Sí. Pues... Pues vamos a entrar. ¡Qué remedio! Yulta de... Giza... ¡Maluke! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Fuerza soldado! ¡Fuerza soldado! ¡Cefreja decía algo! ¡Que se han dado duro! ¡No! 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 Como por el rey de prisa... ¡No! 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 ¡Vaya! Bueno, empezamos aquí ¡Tch! ¡Es esto que se quiere! ¡Es esto que se quiere! ¡Es esto que se quiere! Hay una manera de pegarle eso ¡Stan! ¡Tan! ¡Si! ¡Hola! ¿Qué no lo mato? ¡Estas! ¡Ah! ¡Como quita! ¡Vamos! Voy a matar. Voy a matar. Voy a matar. Ok, vamos. Ya. Ya, Pedrín ¡Hala! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Fresa! ¡Qué desventudante! ¡Vamos! ¡Yauuu! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo están los bichos por aquí? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! ¡Turoletas! ¡Increíble tío! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Yo flipo de verdad! ¡Vamos a levear! ¡No de verdad! ¡Vamos a levear! ¡Porque todo el nivel hay que pillar! ¡No de verdad! ¡O si lo van a temer! ¡Vamos! ¡Vamos a ser! ¡No de verdad! ¡Vamos! Es el Final Fantasy más duro de todo, sí Todo sí, lo es, sí, sí, sí Está clarísisísimo que hay que subir del nivel No me van a pelear, pítene mi sangre Como allí Un ojo, ¿eh? Se está ahí con lanzas Vale, aquí más ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Qué ha pasado? Tres pueblos y medio 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 Y medio Tres pueblos 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 y medio Otra vez Maldito Venga Tres pueblos y medio 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 ¡Jajaja! Tengo una... Yerba de... Anti-Esta ¿Qué soy yo? ¡Señor! ¡Ay, señor! Ay, chaval Encontra los híbridos Los híbridos entre híbridos ¿Esto es lo que llevamos que juego? ¡Qué como! Como vivo Como si me matará Calabazazo ¡Vale! Otra más ¡Vamos! ¡Ah, tío! Estoy harto de los bichos ¡Miraos! 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 PMadre ¡Miraos! Este tipo ha ido a pelear! Este tipo no lo voy a cantar eh Este no... ¡Esto no! ¡Films por mi! ¡No! ¡No!!! Ven en hacia abajo... ¡Sí! No se vea... ...cuidarse... Por que... ¡Que cae bueno! ¡Todo! ¡Si! ¡Caue bueno! Bueno, déjame ya... ¡Va! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Cuántos hay aquí! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Uff! ¡Uff! ¡Querido! 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 ¡Aguimo a que el dios... ¡Joder! ¡ sitä cantando... ¿ ja? Tu 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 Si no entiendes Si no se da por que no Gracias Que va Mucha gracia Que Dios Esta Campana Colablo Derecho a izquierdo Derecha Ay No ¡No! ¡Este no! ¡Este no! ¡Le voy a dar! ¡Le voy a matar! ¡No! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Este no! ¡No! ¡No! ¡Protéa! ¡Ya empezamos! ¡No! 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 ¡Demasiado para mí! ¡Ya que habré dado salto! ¡Joder! Voy a escapar y si no... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No, no, no! ¡Que es una mentira! ¡No lo creéis! ¡Está bien vivo! ¡Vámonos! 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 ¡Sucharad! ¡No me han presentado en la vida antes que enfrentarme a él! ¡Ay! ¡Qué parte de mí... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Isis Si funciona eso Si, esta que... muy bueno ¿Y ocho? ¡No! ¡Me ha puesto en trance! ¡Ojo! ¿Se lo vengo? ¿Se lo vengo? ¡Ahí va! ¡No te mueras, tío! Si me ha dado otra cosa que ver de eso, tendría que... ¡Vuela! 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 Es un salto... Y no baja... ¡No! No baja, ¿no? Se ha quedado ahí... ¡No! 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 Mó! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Nowé! ¡Longa! ¡Longa! ¡Suscríbete al canal! un trato resucitado venga no si esto me matará que va que va y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!